Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25, Marina Fernández. Y a esta hora, intuimos, sigue la fiesta en torno a un puñado de números que son muchísimo más. 5.490. 4 millones de euros. Me voy a dejar una casa, una casa para mis hijos. 180 millones, no me lo puedo creer. Es una barbaridad porque aquí somos, es muy pequeño esto, 3 mil y pico habitantes. Y súper feliz por quienes les haya tocado también, porque hay gente que lo necesita y este es el mayor premio para nosotros. Vamos a celebrar, en cuanto venga la chica, a ver qué preparo por aquí, qué hago por aquí para celebrarlo. Esto va a ser una locura ahora, los dos otros días. Exactamente no sabía, pero mi mujer me dijo que 120 mil euros. 4.250.000. La tradicional lluvia de millones de la Lotería de Navidad, que además este año ha caído muy repartida de verdad, no es una frase hecha. Y por qué no decirlo, que nos ha permitido hacer durante unas horas un paréntesis en un momento especialmente intenso en lo político. Porque mientras los niños y niñas de San Ildefonso iban cantando los números premiados, por primera vez en nuestra historia el Senado no ha podido abordar la tramitación de parte de una ley. Un hecho sin precedentes. Se han salido adelante las reformas de la sedición y la malversación tras un debate, todo hay que decirlo y que agradecerlo, en un tono mucho menos bronco que el de hace una semana en el Congreso. Pero además, la Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto en marcha la cuenta atrás para la entrada en la cárcel de José Antonio Griñán. El Congreso ha aprobado la ley trans con la abstención de la socialista Carmen Calvo y el CIS ha publicado un barómetro autonómico con mucha tela que cortar. Ahí es nada. Lo vamos a analizar todo en hora 25 con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches, Lola. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches, Marina. Y con Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, ¿qué tal? Supongo que si estamos aquí los cuatro es porque el gordo no nos ha tocado, ¿no? Está claro, está claro. A mí me han tocado 100 eurillos. No está nada mal, Lola. ¡Guau! Pero bueno, con 100 euros toca seguir trabajando. De diario. No te retiras, no te retiras. Los compañeros me lo han dicho ayer. Nos han tocado 100 euros por décimo a cada... Eso es lo que se suele decir. Hay que volver a jugar y perder. Sí, sí, efectivamente. Bueno, toca entonces seguir trabajando enseguida. Abrimos el tiempo del análisis. Pero antes, el resto de noticias de este jueves, el día en dos minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Empezamos en Alemania. Han detenido a un funcionario de los servicios secretos de ese país, acusado de ser un espía ruso. Según la Fiscalía, este agente entregó a Moscú información considerada secreto de Estado. No dan más detalles, aunque según Der Spiegel, estamos ante uno de los mayores casos de espionaje en la historia de los servicios secretos alemanes. Además, el presidente ruso, Putin, ha respondido esta tarde al anuncio de Estados Unidos de entregar a Ucrania misiles antiaéreos Patriot para ayudarles en la guerra. Dice que encontrarán el antídoto contra este armamento. Tras la visita de Zelensky, que ya vuelve a Ucrania, el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar un plan de 45.000 millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y de seguridad para el país. Y en Bruselas, Eva Kayli, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, va a seguir en prisión provisional por su supuesta implicación en el Qatargate. Ante el juez, ella se ha declarado inocente de esta trama de presuntos sobornos, pero el tribunal la mantiene entre rejas un mes más, acusada de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal aquí en España. Lo que hay es un acuerdo sobre una suspensión temporal de la huelga indefinida. Es Ángela Hernández del sindicato Amitz anunciando que los médicos de atención primaria y los pediatras han puesto en pausa la huelga que mantenían desde hace un mes en la Comunidad de Madrid. Se dan de plazo hasta el 11 de enero para estudiar la última propuesta que les ha hecho el gobierno de Ayuso. Y la capital, junto a Barcelona, son las dos ciudades por las que la justicia europea ha condenado a España, porque ambas incumplieron entre 2010 y 2018 los límites de contaminación. Carmen Duce, ecologistas en acción. Ahora mismo estamos calculando que unas 6.000 personas estarían muriendo de manera prematura en Madrid y Barcelona por causas asociadas a la contaminación del aire. La condena no lleva aparejada multa, aunque Europa se reserva esa carta si no mejora la calidad del aire. Gracias, Isabel. Y en la Contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien. Otro al que no le ha tocado el gordo intuyo. No, no, yo. Y aunque me tocase, me parece que seguiría aquí. Ah, bueno, pues no está mal. Te tenemos entonces asegurado, diga lo que diga la lotería. Javois, han pasado cuatro días de la victoria argentina en el Mundial, pero sigue dándonos que hablar por el afán de protagonismo de un señor que ha conseguido que hablemos de él y de su obsesión por aprovechar los focos puestos en Messi. Me encanta que evites con tanta habilidad y tanto talento pronunciar su nombre. Porque no es nada fácil. Toda una profesional. Voy yo, voy yo, yo me inmolo, no te preocupes. Voy Nusret Gokse. Le llaman Saltvae también. Y es un cocinero turco, famoso en todo el mundo por, ojo, una manera patentada y peculiar de tirar la sal. Que ya tiene su mérito, ¿eh? Hacerse famoso por eso. Sí, bueno, pues todos los homenajes serían pocos para un tipo que consigue tirar la sal y hacerse famoso en todo el mundo. También tiene unas carnes estupendas, o eso parecen, a las que desde hace unos años baña en oro para ponerle unos precios estratosféricos. Van muchas celebridades a su restaurante, que son 20 restaurantes creo ya, y allí se hacen muchísimas fotos con ellos, muchísimos vídeos. Y este fin de semana además nos dejó una gran lección. Porque siendo él el protagonista de su negocio, apareció en el lugar de trabajo de uno de sus comensales, Leo Messi, para reclamar protagonismo. La escena fue viral y quien la pueda ver contemplará el patetismo de ella. Porque Messi, minutos después de ganar la Copa del Mundo, aparece siendo acosado por este cocinero para tirarse una foto con él y dar muestras de que lo conoce. En estos mundos, en el mundo de los famosos, que lo son por sus tratos con otros famosos, un conocido es prácticamente un amigo. No existen los conocidos. Y si el famoso además lo es mucho, como en el caso de Messi, entonces para ese famoso es su mejor amigo. La disonancia cognitiva a veces causa problemas. Resulta que no tenía otra cosa que pensar Leo Messi nada más terminar el Mundial en el señor que le puso un bistec en el plato hace cuatro años. Que fue cuando realizó su visita al restaurante. Bueno, el señor creyó que sí. Tiró del brazo, le pidió por favor, Messi le echó cuatro miradas a asesinas. Al final creo que consiguió robarle la foto. En fin, nuestro cocinero pensaba que Messi, cuando tiraba los penaltis, estaba creyendo o deseando algunas de sus famosas carnes, ¿sabes? Y la ambición, la ambición universal que tenía este hombre justo en el momento en que todo el mundo miraba la pantalla, terminó, por lo menos a ojos de los espectadores, con un terrible plantón. Manuel Javois, mañana no nos des plantón tú, ¿eh? No, que va, y eso que el cuerpo lo pide, pero no, estaré, estaré con ti. Hay que aguantar, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Hacemos una pausa en un minuto y vamos con todo. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vende a la mutua. Condiciones en mutua.es. Buenas noches. En los tres sorteos del Triplex de la once de hoy, los números premiados han sido... Primer sorteo, 569. Segundo sorteo, 326. Tercer sorteo, 809. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la once. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la once, bien jugado. Disfruta de la Navidad de siempre a precios extraordinarios. Porque hasta el 24 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el cochinillo entero o medios origen España a solo 9 euros con 45 el kilo. Y el gambón de 10, 20 o 20, 30 piezas por kilo a solo 8 euros con 95 el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Cena de empresa, cena de departamento, cena de grupo, cena con los excompañeros del trabajo, con los del gimnasio, con los del colegio, con los amigos de facultad y con los del club de lectura. Y tras 8 cenas, 8 amigos invisibles y un traje de Papá Noel. ¿Algo ajustado? Aquí estoy. Que si me gusta la Navidad... ¡Oh, oh, oh! ¡Tiro! Pues claro. La Navidad es esa época del año que pone a prueba tu ilusión. Y tu compromiso. Y un año más. Aquí estoy. Aquí estamos. Cadena SER. Pase lo que pase, feliz Navidad. Ese traje te queda un poco justo. ¿No? Yo también te quiero, mamá. Señorías, vamos a proceder a la votación presidencial de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional imposibilitando a juicio de esta presidencia el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España. La reforma de los delitos de sedición y de malversación ya está lista para su publicación en el BOE. Previsiblemente mañana es prácticamente una realidad después de su paso por el Senado en una sesión inédita, como ha querido recordar el presidente de la Cámara Alta antes de la votación. Esta modificación express del Código Penal ha salido adelante con los votos de los partidos del Gobierno y de sus principales socios pero sin que se hayan podido abordar por la decisión del Tribunal Constitucional las reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Constitucional con las que los partidos del Gobierno pretendían desbloquear la renovación de ese tribunal. Así que desde el principio, desde ese recordatorio de Ander Hill, del presidente del Senado, el debate sobre la sedición y la malversación ha estado marcado en realidad por esto último, por esta semana de choque institucional sin precedentes a raíz del recurso de las cautelarísimas planteados por el Partido Popular. David Junquera. Parece un trabalenguas pero este era el momento. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral de los órdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. A pelotonadas en ese enunciado iban la sedición y la malversación pero no así la reforma del TC paralizada por el propio TC. Suspendida por el Tribunal Constitucional imposibilitando a juicio de esta presidencia el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España. Se queja el presidente del Senado Ander Gil al comienzo de la votación y durante el Parlamento el que se ha quejado es el PP. No era para ellos el día de hoy el más apto para un debate como este. Bueno, estamos aquí en el día de la lotería. Los verdaderos protagonistas en este día están muy cerca en el Teatro Real son los niños de San Ildefonso cuyas suaves voces están cubriendo como un manto este debate porque el venir a todo correr a toda prisa al día de la lotería para celebrar este debate señorías del Grupo Socialista no era una cuestión de urgencia era una cuestión de vergüenza la que no tienen ustedes por tramitar una ley como esta en un día como hoy. Acaba si un trámite exprés que nos ha llevado algo más de un mes la reforma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE. Publicación que puede ser incluso mañana lo decíamos al empezar Jesús ha sido un debate en tono mucho menos bronco que el de hace una semana en el Congreso aunque con ese recado del presidente del Senado al Constitucional. Sí, que es bueno, va en la línea de la intervención institucional que la misma noche que conocimos el fallo se produjo por parte del presidente del Senado y de la presidenta del Congreso. Bueno, a mí me sorprende un poco esto de que se considere incompatible legislar el día de la lotería no se me alcanza porque el resto de los ciudadanos trabajamos igual no sé el señor Maroto porque tiene ese problema con que coincida con el sorteo de la lotería de Navidad no, es decir sí, el tono probablemente es más calmado pero empezando por una razón porque es que de inmediato el fallo del Constitucional ha sido acatado por todos los órganos y las instituciones afectadas que se apresuraron además a aclarar que se iba a acatar ese tema como debe ser No sé si alguien esperaba otra cosa es decir, yo no pero sí he estado escuchando estos días hombre, es que claro, inmediatamente pues claro es decir es que es lo que tiene que hacer un gobierno y los partidos afectados por este fallo y eso no quiere decir que el introducir un poco de sosiego en el debate público sea dar la razón a quien ha llevado a esta decisión del Constitucional y a quienes la han tomado me parece que en ese sentido las formas no rectifican el fondo de lo que cada uno piensa sobre esto yo sigo manteniendo que me parece uno de los mayores escándalos a los que uno ha asistido en 40 años de periodismo de oficio esa es la verdad yo recuerdo muy pocos acontecimientos institucionales como este estoy leyendo y escuchando con muchísimo interés todas las bueno pues los matices las apreciaciones que hacen los juristas los expertos los expertos sobre este asunto y luego tengo mi visión política sobre lo que ocurre y como hay varios elementos que me parecen insisto absolutamente escandalosos en términos democráticos pues sigo pensando lo mismo y a pesar de eso me alegro de que se baje un punto el tono de ese debate el tono agrio el tono brusco esa confrontación que además me parece que está ya bastante asentado bastante demostrado por estudios académicos sociológicos etcétera que es que está en el fondo de lo que estamos viviendo porque la crispación la polarización aunque a veces se hable y hablemos de ella como si surgiera por esporas como si fuera algo absolutamente equidistante en el origen hay quien se beneficia más o se beneficia menos y está bastante asentado que la crispación la polarización lleva a una menor participación a una desafección hacia la política y habitualmente no digo en el 100% de las situaciones pero habitualmente insisto no lo digo yo sino los estudios que se pueden comprobar esa baja participación a la que lleva esta situación de debate agrio bronco e insultante perjudica más a las opciones progresistas esto es así y por lo tanto yo creo que no hay que desviar ese punto del análisis completo porque no es gratuito nada es bueno pues por sorpresa o no intencionado cada paso que se da en política se mide qué consecuencias puede tener habitualmente se puede hacer oye por irresponsabilidad absoluta así que los que le van el tono lo hacen con un objetivo claro buscando objetivos aquí en España y en otros países en otras democracias ocurre lo mismo normalmente esos objetivos quien disfruta de ellos o quien consigue algún logro son determinadas opciones más extremistas más populistas o más demagógicas anoche el tribunal constitucional rechazó la impugnación que planteaba el senado con el informe de la fiscalía del constitucional sobre la mesa criticando esas cautelarísimas y no solo eso que pedía que se apartaran de la votación entre Vijano y Narváez que de nuevo participaron en la decisión de ahí pues ese ese recado con el que ha querido abrir la votación el presidente del senado Elisa si yo creo bueno lo primero totalmente de acuerdo con Jesús en tema del tono es esencial no sabéis la cantidad de gente que esta semana ha dicho he dejado de ver las noticias he dejado en la radio no soporto este tipo de conversación absolutamente quienes lo originan buscan eso pues seguramente y que ha provocado incluso miedo en algunas personas lo cual es tremendo es que hemos oído cosas tremendas pero bueno dicho eso y con respecto digamos a la cuestión más técnica yo por introducir también el lado técnico que como bien decís pues para eso soy jurista a ver esto claro que es excepcional pero es que también es excepcional la situación y esto es que hay que entenderlo entonces el otro día hablábamos que había precedentes claro eran los precedentes no exactamente de una medida cautelarísima pero sí de este tipo de recursos y sobre todo los precedentes son los del Parlamento de Cataluña en el otoño del 2017 es que ahí pasaron también cosas digamos que hicieron reaccionar de forma que no es la habitual lamentablemente no es la habitual ya nos gustaría que nos hubiera que pasar bueno yo discrepo en ese paralelismo pero prefiero que Lola García se exprese antes y muchos de los expertos que hemos escuchado también estos días que especificaban que es que el constitucional había ya declarado inconstitucional totalmente de acuerdo he dicho que esto es un recurso de amparo no es un recurso de inconstitucionalidad por lo tanto es algo diferente una medida totalmente de acuerdo una medida cautelarísima es algo totalmente excepcional efectivamente pero que la situación de fondo tampoco es una situación normal porque aquí lo que ha ocurrido y esto hay que decirlo es que se han tramitado a través de una proposición de ley y estas digamos leyes son lo que forman parte de lo que se llama el bloque de la constitucionalidad la ley orgánica del tribunal constitucional y la ley orgánica del poder judicial son leyes que forman parte de ese bloque de la constitucionalidad digamos que son como pilares del bloque de constitucionalidad y por tanto esa falta de respeto por las formas de tramitación parlamentaria es una cosa grave no es una cosa digamos bueno ha pasado es una cosa grave entonces a partir de ahí podemos decir si la reacción es exorbitante o desproporcionada pero lo que no me gusta es decir es que esto es un ataque a la democracia porque hay una cosa muy importante que tenemos que entender que es que hay una ley que está por encima de todo que es la constitución y nos guste o no nos guste y ahora podemos entrar en eso el intérprete de la constitución es el tribunal constitucional esto es lo que dice nuestra constitución a mí tampoco me gusta la composición del tribunal constitucional no me gustan los perfiles que pone el PP y si te apuras no me gustan los que ha propuesto el gobierno porque son personas de partido ¿vale? pero dicho esto este es el órgano que se pronuncia sobre la constitucionalidad y no hay otro y no hay otro entonces como he dicho yo alguna vez estos son los bueyes con los caicaras a mí tampoco me gustan pero si no ¿quién defiende la constitución? y aquí al menos aparentemente había un ataque formal por la forma de tramitación del texto no ya sobre el tema de fondo que se podrá hablar cuando toque sino por el tema de la tramitación y quedaban afectados o podían quedar afectados derechos fundamentales de la oposición que los tienen que los tienen es decir la minoría parlamentaria tiene también derecho en este caso se ha considerado que esos derechos se veían afectados y que la única forma de resolver el tema era a través de la medida cautelarísima pero termino mi rollo técnico con una cuestión que es importante claro ¿cuál es el problema? la situación del tribunal constitucional claro ese es el problema si tuviéramos un tribunal constitucional renovado con juristas impolutos con gente que no fuera de partido bueno pues diríamos bien o mal ha habido una solución nos gustará más o menos pero hay una solución respetable ¿cuál es el problema? pues que aquí tenemos votando en bloque exactamente a los del bloque diciendo una cosa y a los del otro bloque diciendo otra y eso es para mí por lo menos bastante demoledor desde el punto de vista de un órgano de garantía como si pasaran un tribunal normal pero no es novedoso ¿no? o sea ¿cómo se vota? lamentablemente lamentablemente eso no es no es lo excepcional en este caso claro que te puedes predecir como van a votar que se puede opinar que es mejorable pero no es excepcional lo excepcional es que esté bloqueada la renovación tanto del constitucional por supuesto como del consejo general del poder judicial pero por supuesto pero esto no lo arregles yo respondo luego a Lisa vamos a sumar a Lola así a la conversación si lo arreglas y los tropicias más pues no no yo me voy a centrar en la parte esa comparación que habéis hecho con el tema catalán a ver yo creo que esto es excepcional incluso retornayéndonos a lo que pasó en Cataluña yo creo que se parece más a lo que pasó cuando se intentó investir presidente a Carles Puigdemont a distancia porque ahí sí que a priori el constitucional advirtió de que eso no se podía hacer pero en lo que fue el 2017 el constitucional no se dio tanta prisa ni en los días 6 y 7 de septiembre cuando nada menos que se estaba declarando aprobando aprobando unas leyes de desconexión efectivamente falló a posteriori o sea imaginemos en una situación como esa y el constitucional no fue tan rápido como en esta ocasión porque fue bastante rápido pero no tanto es sorprendente es muy sorprendente ¿no? pero nunca nunca porque efectivamente el constitucional se podía haber esperado unos días podía haber abordado la situación y podía haber anulado esas leyes y no hubiera pasado absolutamente nada en teoría ¿no? pero es un recurso de amparo eso es importante tenerlo en cuenta no es un recurso incluso espero para el congreso que es como se interpuso el recurso perdona Lola no no y luego un apuntito solo un apuntito solo sobre el tema sobre el tema de si son impolutos o no de que la situación es excepcional porque tenemos porque tenemos un tribunal constitucional pues que no que los jueces digamos son partidistas y no están renovados no son jueces bueno sí los miembros del constitucional de acuerdo son partidistas y no son esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo vamos es que yo me acuerdo del estatut de Cataluña y allí la mitad estaban caducados y en fin y lo del partidismo era estaba la orden del día con lo cual tampoco veo que eso sea lo que marque la excepcionalidad del momento la excepcionalidad del momento la marcan otras intenciones otras intenciones digamos un poquito más 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 evidentes bueno había pedido la palabra Jesús se parece bien ha dejado la pelota botando Lola y yo no quiero emplear objetivos gruesos pero es que hay un elemento por añadir al análisis es que son las recusaciones es la intervención del presidente y de otro magistrado porque quiero recordar que incluso el bueno pues el principal responsable de que se haya tomado esa iniciativa ante el TC que es el líder del PP ¿no? imagino que se hace responsable imagino no lo hemos escuchado ¿no? de esa iniciativa y le parece que esa iniciativa y todas las que correspondan las va a seguir interponiendo para impedir lo que pretende el gobierno de reformar el sistema de elecciones es que el propio Núñez Feijo puso como ejemplo para defender la legitimidad de la posición del presidente del constitucional puso como ejemplo otros dos presidentes anteriores del constitucional uno de ellos una de ellas María Emilia Casas y a mí me parece muy sorprendente que incluso en la argumentación desde la responsabilidad política se ponga un ejemplo tan evidente de lo que no es es decir en 2007 María Emilia Casas presidenta del constitucional y el vicepresidente que era propuesta del PP Guillermo Jiménez es que se apartaron se abstuvieron en una reforma que afectaba a la ley del tribunal constitucional y dijeron como afecta porque se trata de prorrogar los mandatos precisamente dijo yo me tengo que apartar porque tengo un interés evidente directo en este asunto bueno es que cómo es posible poner ese ejemplo cuando a mí me parece que lo que denota ese ejemplo es lo que habría que hacer y no han hecho el señor García Trevijano ni el señor Antonio Narváez porque que alguien me explique cómo es posible que no sean intereses directos o indirectos los que tienen en este caso en el contenido de lo que se planteaba estos dos máximos responsables que supongo que en algún momento algún día leeremos la argumentación del bloque conservador del constitucional pero por lo que a uno le llega incluso van a ser muy duros a la hora de rechazar el motivo de esas recusaciones incluso acusando a quienes las han interpuesto de tener mala fe en las mismas y a mí me parece que eso denota pues una concepción de lo que es la primera obligación de cualquiera esto lo ha explicado muy bien Tomás de la Cuadra Salcedo por ejemplo que no creo que sea sospechoso de socialcomunismo de ningún tipo ni de no conocer la técnica jurídica bueno pues ha explicado que ese inaudito es decir y destaco esto porque si esto se hubiera aceptado se hubiera asumido por parte de sus responsables todo lo demás habría variado no se habría podido producir voy ahora a ver lo primero es decir esto lleva pasando muchos años claro ese es el problema que lleva pasando muchos años y aquí lo que hay es una degradación progresiva una degradación progresiva en dos temas que es que siempre se nos olvida y lo voy a repetir otra vez y gracias a los micrófonos de la SER aquí lo que quería el constituyente es que se pusieran de acuerdo en una mayoría amplia y además cada nueve años es decir no queremos el reparto por cuotas partidistas no queremos eso porque para tener una tercera cámara nos sobra el tribunal constitucional ¿qué han hecho los partidos? exactamente eso es decir yo perdona ahora sí pero Liza es que yo cada vez que dices eso me obligas a decir oiga pero ¿cuál es el origen de este problema? que llevamos cuatro años con alguien que bloquea la renovación de los órganos si planteas una reforma planteese exactamente esta es la cuestión también pero ¿me dejáis hablar ahora también? por supuesto ese es el bloqueo pero lo que te quiero decir ¿cómo hemos llegado a un tribunal constitucional en estas condiciones que tú me dices ¿cómo es posible la recusación? pues yo te contesto llevamos 30 años haciendo esto y hace nada perdona pero no se han actuado igual perdona hace nada se nombra déjame hablar ahora a mí hace nada se nombra a dos vocales del PP muy muy discutibles pero se nombra por las tres quintas partes del Congreso me pones un ejemplo maravilloso luego te explicaré como me sorprende todavía más pero están nombrados por las tres quintas partes del Congreso ¿por qué? porque la otra parte del consenso la acepta sin embargo mira lo que está pasando en el Poder Judicial el bloque conservador decide quién es el progresista a ver si a eso te voy a dar la razón pero lo que te quiero decir es que nombran a estos señores y me tapo la pinza en la nariz porque esto lo dijeron ¿vale? esto que quiere decir tú nombras a quien te dé la gana y yo nombro a quien me dé la gana vaya y entonces ya no nos ponemos de acuerdo en aquellas personas que teóricamente podrían ser esas personas de prestigio y tal no, yo nombro a mis juristas de partido y yo nombro a los míos esto es lo que va y tú me dices ¿se rompe ese consenso? digo claro ¿se rompe ese consenso? porque has nombrado a gente que va a hacer política a las instituciones y entonces yo digo ahora nos rasgamos las vestiduras ¿por qué has nombrado a gente que va a hacer política a las instituciones? perdona ¿los han nombrado? ¿sabes que no discuto ese aspecto? pero sí discuto esa equidistancia perdóname porque no es verdad porque ¿cuándo se han producido estos bloqueos en la renovación? ¿cuándo? 2005, 2006 y 2018 ¿quién estaba en la oposición y en el gobierno? te doy la razón pero te digo que el problema de fondo este bloqueo de cuatro años y de cinco meses en el constitucional esto sí que no no se había dado antes tengo que interrumpiros porque tenemos una noticia que podemos contar hasta ahora sobre otro de los asuntos del día la audiencia provincial de Sevilla ha puesto en marcha la cuenta atrás para la entrada en prisión de José Antonio Griñán y los condenados a prisión por el caso de los heredé Andalucía y el abogado de José Antonio Griñán ha confirmado que va a presentar un escrito pidiendo que se suspenda ese plazo alegando enfermedad del expresidente de la Junta de Andalucía Radio Sevilla Mercedes Díaz buenas noches hola buenas noches el expresidente andaluz ha presentado este escrito pidiendo que se suspenda su ingreso en prisión por enfermedad grave sobrevenida ese escrito no suspende la decisión de la sala que hoy le ha dado 10 días para entrar voluntariamente en prisión a contar de este mañana la sala lo que tiene que hacer ahora es responder a este escrito lo hará en las próximas fechas probablemente no antes de que terminen las fiestas navideñas y evidentemente tendrá en cuenta las circunstancias actuales de esa enfermedad que alega el expresidente de la Junta José Antonio Griñán una enfermedad que evidentemente tendrá que ser bueno la enfermedad el expresidente Griñán tendrá que ser evidentemente examinado por un forense también antes de que se tome cualquier decisión al respecto lo que ha hecho hoy la sala la sección primera de la audiencia de Sevilla es conceder ese plazo de 10 días a todos los condenados por malversación en esta pieza política de los ERE también a los exconsejeros Viera Fernández Vallejo y Martínez Aguayo y eso sí la sala ha dicho que uno de los condenados por malversación a ingresar en prisión el es viceconsejero de empleo Agustín Barberá debido a la enfermedad grave muy grave que padece pues que de momento no ingresa en la cárcel también está pendiente del informe del médico forense Mercedes Díaz gracias hasta luego buenas noches pues os pido un titular sobre esta noticia el abogado de Griñán pide que se suspenda ese plazo de 10 días para la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía sería el 1 de enero el último día que tendría si se mantiene el plazo para entrar en la cárcel Lola bueno el abogado hace lo que tiene que hacer evidentemente defender todas las posibilidades de su cliente yo creo que Griñán acabará entrando en prisión y por lo que se ve no le va a afectar ningún cambio de la malversación parece que era una de las cosas que siempre se decían que eran uno de los motivos por los cuales se cambiaba la malversación pues parece que eso no va a interferir Elisa a mí me da pena como persona pero parece que efectivamente esto es lo que toca esto es un poco lo de las sentencias firmes se tienen que cumplir y yo creo que en este caso pues lamentablemente es lo que toca va a ser una imagen para empezar el año complicada desde luego para el PSOE la entrada en prisión de Griñán si se produce Jesús Sí es una imagen muy dura porque además digamos que simboliza ese debate que se ha producido y que está abierto sobre si se debe o no matizar o diferenciar la malversación cuando alguien se lo lleva para sí mismo o cuando se hace para otros fines yo desde luego defiendo que hasta el último euro de dinero público tiene que estar absolutamente justificado su uso dicho esto cuando alguien aduce y como decía Lola pues el abogado de la defensa tiene todo el derecho y hasta la obligación de buscar todas las posibilidades de que su cliente no entre en prisión pero está establecido también los filtros o los requisitos que se exigen para poder acogerse a un problema de salud para no entrar e imagino que eso pues tendrán que establecerlo y será en todo caso un tribunal quien decida si se admite o no hacemos una pausa y volvemos al bloqueo de la renovación del tribunal constitucional que mañana cumple 100 días únete a la comunidad 25 opina a través del whatsapp del programa en el 638 77 47 43 este es un holandés que dice España es brutal anárquica egocéntrica cruel España está dispuesta a ponerse la soga al cuello por disparates es irracional conquistó el mundo y no supo qué hacer con él cuando descubrimos cómo nos ven otros empezamos a comprender quiénes somos me parece que los sevillanos tienen algo casi de otro planeta corresponsales de ida y vuelta los fines de semana en a vivir que son dos días con javier del pino cadena ser ¿tienes eso conectado al coche? soy McFly y Doc viajaron al futuro en un DeLorean ¿por qué no regresar al pasado en un sofá? sofá sonoro un viaje a la historia de la música y sus leyendas y sus leyendas este sábado a las 3 de la tarde villancicos molones para gente que detesta la navidad o los villancicos sofá sonoro con Alfonso Cardenal cadena ser sofá sonoro con Alfonso Cardenal en 1978 la música de los años 70 estaba cambiando aquel año debutaron Van Halen Kate Bass los Bad Cocks Prince o nuestros protagonistas de esta semana Dire Straits el debut de la banda inglesa costó 12.500 libras y vendió millones lanzando al estrellato a la banda de los hermanos Knopfler que tras años de trabajos en la sombra vieron como su música se expandía por el mundo gracias a un sonido fresco potente de buenas guitarras e impulsado por el éxito de ese eterno Sultan Soft Swing que fue un sencillo arrollador ambos lados del Atlántico los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en sofá sonoro con Alfonso Cardenal siempre que quieras en SER Podcast vayas donde vayas cadena SER hombre por fin ya disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER habrías llegado a tiempo ¿qué haces con mi móvil? instalarte la app y activar las notificaciones ala la próxima vez ya no te pasa con la app de la cadena SER y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés app de la cadena SER adaptada a ti cadena SER la fuerza la fuerza de la voz hora 25 marina fernández a la espera de conocer los detalles del auto del tribunal constitucional que ha tumbado las enmiendas que pretendían esquivar el bloqueo de la renovación de ese tribunal que está forzando están forzando ocho vocales conservadores los partidos de la coalición y sus socios ya han dejado claro que su intención es impulsar una proposición de ley que básicamente recupere el contenido de esas enmiendas y todo esto es lo que ha sobrevolado hoy la copa de navidad que ha organizado la Moncloa que ha recuperado la Moncloa después de la pandemia y en la que el presidente Pedro Sánchez ha compartido con los periodistas su análisis de este final de año convulso Inma Carretero buenas noches ¿qué tal Marina? buenas noches la opinión del presidente del gobierno es que el Partido Popular está en una dinámica trampista cree que se le ha vuelto en contra el tema del tribunal constitucional porque opina que ha quedado claro en estos días que el Partido Popular interpreta la carta magna a su antojo y se ha empleado a fondo Sánchez en subrayar que Núñez Feijó ha terminado mimetizándose con lo que representan Casado y Ayuso para este viaje no hacían falta estas alforjas eso ha repetido no ve margen por tanto para un acercamiento con los populares se ha referido además a ese vídeo que hoy ha lanzado Génova con el mensaje de que a los socios de Sánchez y a los agresores sexuales les ha tocado hoy el gordo porque hoy se votaba en el Senado la reforma del código penal dice el presidente que no parece que después de eso tengan muchas ganas de pactar con él por cierto que a él sí que le han tocado 320 euros en la lotería esa es una de las cosas que ha contado en las dos horas que ha estado atendiendo a distintos periodistas en la Moncloa sin moverse del mismo sitio nos hemos ido turnando nosotros y ahí se ha dedicado sobre todo a hacer pedagogía ha defendido la reforma del código penal reiterando reiterando que no cabe la celebración de un referéndum en Cataluña la unidad del independentismo se ha acabado ya no se habla de unilateralidad y lo que hay que hacer según el presidente desde el ámbito nacional son discursos integradores todo eso en una conversación informal y el martes de la semana que viene va a ofrecer la habitual rueda de prensa de fin de año tras la última reunión del Consejo de Ministros al PP se le ha vuelto en contra el tema del constitucional sostiene el presidente del gobierno Lola ¿tú cómo lo ves? Bueno, sí que es verdad que ayer en el Senado fue ayer, ¿verdad? Sí No, no, es que estos son días que a mí también me ha pasado hoy preparándome que no sabemos en qué día vivimos ayer en el Senado es cierto que yo creo que feijó bajo un poco el tono porque al final también no deja de recordarse una y otra vez pues que hay un bloqueo causado porque el PP no se viene a negociar de esos esos nombramientos y porque se llega a un extremo y antes lo decía Jesús que al final de tanto tensar la cuerda la acabas es como una goma la tensas tanto que al final se te rompe por el medio es decir ninguno de los dos grandes partidos les interesa que esto llegue a un grado de tensión excesivo que pueda provocar como efectivamente decía de Jesús pues la izquierda se desmoviliza pero es que la derecha se te va al centro derecha el votante se te acaba yendo a la extrema derecha si la situación es tan tan alarmante que vamos que la democracia está en peligro y que parece que los dos grandes partidos no son capaces de asegurarnos de tranquilizarnos de garantizarnos que las cosas funcionan pues mínimamente bien al final el votante puede acabar por opciones más extremas entonces yo creo que eso es lo que hace que al final pues acaban un poco reculando en determinadas cosas que se han dicho que también por ejemplo por parte del PSOE creo que fueron excesivas por ejemplo cuando el el señor Sicilia habló de de fachas con togas y cosas así yo creo que al final esto pues va a ir reconduciéndose la semana que viene se presentará una proposición de ley y ese asunto formal que era tan importante se soslayará de otra forma y saldrá adelante o sea no no imagino qué tipo de excusas se pueden poner para que no salga adelante esa reforma de las mayorías del constitucional Elisa si no desde luego una proposición de ley es mejor que dos enmiendas por la puerta de atrás eso sin duda pero yo pero el nivel de crispación al que hemos llegado por eso a veces en la balanza se tienen que poner las dos cosas pero sabes qué pasa que yo tengo mucha deformación profesional y no sabéis lo importante que son las formas en el derecho y esto lo digo muchas veces que yo entiendo que a lo mejor para los que no soy excursista es decir y esto pues sí es que las formas son esenciales y las formas en este caso son esenciales y en una democracia lo son pero me gusta que se cumplan siempre entonces claro cuando habitualmente no se cumplen y resulta que en este preciso instante resulta que son fundamental en eso estamos de acuerdo deberían serlo siempre pero la cosa no es ahora somos muy exquisitos y antes no lo hemos sido sino siempre deberíamos ser muy exquisitos pero bueno más allá de ese tema estoy de acuerdo en una cosa que lo he dicho al principio no sabéis que esta crispación la cantidad de gente que la aparta de la política tú has hablado de lo de Sicilia aquello fue vamos de verdad demoledor para muchísima gente y por supuesto la reacción en los golpes de estado unos otros golpes de estado pero por favor de verdad que no sabéis hasta qué punto la persona normal la que no se dedica a esto se horroriza o sea se horroriza es la palabra y dice no quiero ver la tele no quiero oír la radio no quiero leer los periódicos esto me lo han dicho a mí la última semana mucha gente que no se dedica a esto claro porque el que se dedica a esto digamos es tu trabajo bueno que nadie apague la radio la culpa no es nuestra no no pero que lo sepáis es que esto que esto pasa no pero pero Elisa no es que lo sepamos es que además eso está estadísticamente usted dice que está buscado yo no sé si está buscado o no no lo que iba a decir es que eso que dices como una impresión personal de lo que a ti te llega que yo creo que nos llega a todos pero es que además el último informe del instituto Reuters sobre el estado de salud del periodismo indica que un 38% de los ciudadanos huyen de la información eso es muy preocupante en términos democráticos es decir huyen porque les provoca una reacción refractaria es que me deprimo es que me angustia es que me tensa es que todo eso pero lo que decía al principio igual que cito el estudio del instituto Reuters digo hay estudios académicos el otro día mi compañero Ángel Munari los explicaba y los citaba en una información de Infolibre que indican que ese estado social beneficia a unos y perjudica a otros y esto es así entonces yo creo que no basta con la cuestión de la forma porque es decir estamos hablando hoy de que parece que se ha bajado el tono y también habéis citado en la información que se ha dicho por culpa del gobierno a los violadores les ha tocado el gordo de la lotería es que hoy el Partido Popular ha lanzado una campaña en redes sociales por si alguien no sabe de qué estamos hablando es impresentable totalmente pero es que cuando habéis dicho ha bajado el tono yo he dicho joder pues si ha bajado el tono a mí me preocupa mucho más el fondo como creo también que pudiendo discutirse y yo en eso sabes que respeto siempre sobre todo a los que saben más de cada especialidad se puede discutir mucho la forma elegida para tramitar esto también digo se puede decir afecta dos leyes importantísimas pero en los últimos cuatro años el señor Feijo aprobó más de 100 leyes en Galicia mezclándolas con otras leyes que no tenían nada que ver no tengo ninguna duda pero lo digo simplemente porque si se da tanta importancia a la forma a la vía cuando uno mismo ha practicado esa vía hombre de verdad la reacción tiene que ser diga vayamos al fondo saltémonos ya a esto porque por muy discutible que sea lo importante es aquí quién tiene la responsabilidad la potestad y hasta la obligación de legislar y quién la de controlar a posteriori y no al revés este es el fondo ya que hablábamos del Partido Popular dejadme que sume más elementos no necesitan esperar al registro de esa proposición de ley que los socios de coalición y parlamentarios ya avanzan para escribir el bloqueo en la renovación del constitucional en el PP ya están preparándose ya tienen claro lo que van a hacer en cuanto sea una realidad recurrirla en los tribunales y sobre todo dar la batalla en Europa presentar allí esta reforma como una maniobra del gobierno para controlar la justicia en Europa que lleva meses insistiendo en que es insostenible el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial bloqueo que el propio Feijóo ha reconocido abiertamente que mantiene hay que renovar dice Europa ya después reformar el sistema primero renovar en fin el Partido Popular también trabaja en su propia proposición de ley para dicen despolitizar la justicia Mariela Rubio buenas noches que tal buenas noches si el PP asegura que no se va a quedar de brazos cruzados ante los planes de Sánchez con el Constitucional en Génova consideran que aunque el procedimiento se haya modificado y ahora se utilice una proposición de ley el fondo sigue siendo ilegal es la palabra que utilizan por lo que además de recurrir en los tribunales en cuanto la nueva ley se publique en el BOE los populares pretenden acudir a los foros europeos necesarios dicen para denunciar lo que llaman las maniobras intolerables de Sánchez para controlar la justicia asimismo en Génova ultiman su propia proposición de ley para despolitizar la justicia un compendio en realidad de sus planes para modificar el sistema de elección de los magistrados del poder judicial el PP planea registrarla en las próximas semanas y quiere así contraponer su proposición de ley a la de Sánchez de esta manera el PP quiere contrarrestar las acusaciones del gobierno que dicen que el PP no ofrece alternativa al bloqueo judicial Elisa si esto es muy interesante porque siempre que habláis de Europa Europa dice dos cosas que es renovar y reformar y dice las dos cosas como acabo de decir por ese orden no, por ese orden pero que es que yo siempre suelo leer según donde unos ponen el acento en renovar y otros ponen el acento en reformar y dice las dos cosas y por ese orden vale, eso es importante y segundo si es verdad que hay un tema en Europa porque decía hablar del fondo también el bloqueo es impresentable en el Consejo General del Poder Judicial es impresentable es impresentable el espectáculo que están dando se ha encargado la institución yo creo que esa institución de verdad creo que tiene ya vamos, no sé si alguna vez podrá salir de ese marasmo de verdad lo pienso creo que está amortizada pero dicho eso es verdad que claro si la solución es voy a bajar las mayorías y así no hay bloqueo pues lo que estás haciendo es politizar más eso es así y claro ahí tenemos el precedente si os acordáis de cuando se intentó desbloquear esta situación del Consejo General del Poder Judicial bajando la mayoría del Congreso y del Senado que era de tres quintas partes bajándole la mayoría absoluta y ahí sí que hubo movimiento por parte de Europa para decir oiga que esto no es lo que queremos porque lo que queremos es desbloquear pero no queremos que sea a costa de tener una digamos mayor politización entonces esa idea hay que tenerla a la cabeza porque por ahí sí puede haber una reacción de decir no claro que queremos que desbloqueen pero claro si desbloqueamos y bajamos la mayoría al final esto no es lo que estamos buscando digo porque esa idea en Europa sí es importante si yo en el fondo de ese asunto yo respeto que puede haber distintas posiciones en el debate y debe haberlas sí quiero recordar cómo se han producido y tienes toda la razón no pero ya no me refiero al bloqueo Elisa las mayorías también o no nos acordamos de que en la etapa de Aznar la mayoría no era de tres quintos las mayorías también se han modificado claro que me acuerdo y yo no recuerdo que cuando Zapatero la subió a tres quintos alguien dijera claro todo lo contrario y cuando se vuelven a bajar y fue a Europa nadie fue a Europa estamos en un asalto tenéis toda la razón pero cuántos años han pasado porque eso es muy importante no es que es muy importante porque han pasado cosas en Europa también nos olvidamos que ha habido cuatro años de bloqueo entonces cuál es la alternativa aquí mientras no gobierne alguien concreto no se acepta a renovar Jesús y Lola tenéis toda la razón pero exacto exacto hablemos de las alternativas eso mira yo bueno yo la verdad que me da vergüenza decir esto aquí pero nosotros hemos hablado con mucha gente que la alternativa puede ser algo tan sencillo como un sorteo es decir se cogen a los magistrados o los candidatos que reúnan los requisitos y se les saca por sorteo pero estamos de acuerdo que eso se plantee a la hora de afrontar una posible reforma y en ese caso el legislativo como ha dicho el propio Constitucional más de una vez es quien decide cómo se cambian las mayorías o no si se cambia pero estamos hablando de que decidiría si se cambia el sistema somos incapaces de ponernos de acuerdo porque eso parece que somos incapaces de ponernos de acuerdo pues como la lotería no es exactamente somos incapaces de ponernos de acuerdo tanto como ahora no queremos ponernos de acuerdo bueno no es que claro este es el este es el matiz este es el matiz unos no quieren ponerse de acuerdo bien pero vamos a ver para reformar el sistema de elección pues también si se tiene que decidir en el ámbito parlamentario pues cada partido presenta sus iniciativas y la correlación de fuerzas será la que haga si se hace por sorteo o se hace por mano asada pero te digo que la otra tiene problemas en Europa porque como habéis hablado del tema del PP vamos a explicar a Lola claro si se condiciona la renovación a que la reforma se haga como quiere un solo partido también es hurtarle al parlamento la capacidad de decidir cuál tiene que ser ese sistema está claro pero lo que os quería decir que me parece importante es que en Europa sí hay preocupación con este tema de las mayorías o sea así como otra cosa no en esto sí porque hay otros países que es triste decirlo donde están pasando estas cosas aunque como tú misma has recordado Elisa por lo que más preocupación hay es porque no se renueve el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años y eso es lo que vienen marcando como prioridad dejadme que hagamos un paréntesis en el análisis de la actualidad política luego lo recuperamos pero creo que nos detengamos en una derivada de estos días de fiestas comilonas cenas de empresa que es delicada para muchas personas estas fechas son complicadas para los que sufren trastornos de la conducta alimentaria más de 400.000 personas en España la anorexia y la bulimia son los más conocidos pero hay muchos otros como la vigorexia la obsesión por el físico la ortorexia la obsesión por comer sano a veces se combinan entre sí las peores secuelas no siempre son físicas Ana Corbatón nos trae la historia de Berta es paciente de ITA Tarragona un centro especializado en el tratamiento de este tipo de trastornos que además cada vez aparecen en gente más joven en niños en niñas incluso Berta está a punto de cumplir 28 años y desde hace casi 6 tiene anorexia te sientes inferior te sientes incapaz inválida ridícula no es más que los miedos que todos los humanos podemos tener pero elevados al cuadrado o más pues por ejemplo si no estoy ahí para mis amigos al 100% me van a olvidar mis padres no me quieren mi futuro va a ser un fracaso no voy a poder ser lo suficientemente buena para lo que me pidan o para las expectativas de las otras personas no me van a querer me van a rechazar por no ser suficiente o por no ser entre comillas perfecta o como yo quiero ser si tú te imaginas como un iceberg en tu mente pues todo eso que te estoy contando es como la parte de debajo la que no se ve y entonces como lo manifiesto yo todo eso pues atracones purgas restricciones y eso es lo que la gente ve pero realmente no es solo esto esto es solo un 10% de mi trastorno hay otro 90 que está sumergido y eso no se ve es muy fácil gestionar lo que comes o lo que entrenas porque pues bueno pues te sirves un poco más un poco menos o entrenas un rato más un rato menos pero no es tan fácil gestionar que yo me sienta insuficiente porque eso no se puede gestionar en un minuto entonces lo otro si es como una salida para gestionar también ese malestar empiezas a restringir a contar a pesar puedes comer y luego pues hacer una purga de tu cuerpo y sacarlo al final son conductas para castigar al cuerpo y tú sentir que estás más tranquila o más segura pero al final hoy he aprendido que es una seguridad falsa he hecho gimnasia rítmica muchos años y he estado con niñas de 7 años 8, 9 a las que les dicen antes de entrenar no puedes comer tal porque tal y entonces la niña aprende esto y la niña luego en su casa lo replica y la niña no quiere usar un maillot más grande porque si no sus compañeras o la entrenadora o porque ella lo que ve en Instagram es diferente es que es una locura las redes sociales es imposible no mencionarlas tienen ahí un papel muy importante en esta historia nos han enseñado a mostrar solo aquello que queremos y fijarnos de los demás solo lo que los demás quieren mostrar querer siempre ser como lo que ves en la pantalla compararte al final es estar viviendo en una sociedad que te está empujando a encajar en unos ideales tanto de cuerpo como de exigencia pues siempre tener que hacerlo todo y tener que tener ideas y ser creativa y emprendedora porque si no no vas a exprimir la vida siempre intentar ser una niña bien ser una buena hija no dar problemas a mis padres ser buena en los estudios ser buena en la universidad ser buena en el trabajo y al final pues bueno tú realmente no eres tan buena hay veces que no te degradas a nivel físico y te degradas mentalmente y es igual de horroroso porque todo está por dentro o sea al final esto no deja de ser un trastorno mental si nunca has hablado de emociones yo que sé pues en tu familia en tu entorno en clase no te han enseñado tú tampoco lo expresas yo no expresé desde el primer día oye me siento así me estoy empezando a dar cuenta después de muchos años de haberlo vivido y estar experimentándolo pero la enfermedad sabe como camelarte un poco y eso es complicado y claro dar herramientas aunque las tengas a veces no son suficientes tienes que tener la mente muy fría para no dejar para no dejar que eso que la enfermedad te seduzca para mí lo mejor ha sido pedir ayuda y dejarme ayudar es la mejor decisión que he tomado la verdad porque yo he estado pidiendo ayuda muchos años pero me he dejado ayudar desde hace bien poco también la pides cuando estás preparada y cuando tú estás dispuesta a dejar la enfermedad atrás porque si no pues yo no he estado dispuesta hasta ahora no te voy a engañar entonces hasta que yo no he estado dispuesta y he visto que que lo tenía que hacer y que lo quería hacer y que mis ganas eran superiores a mi miedo pues no lo he hecho siempre he estado en ese límite de sí pero no y al final eso también es peligroso porque te da a pensar que estás curada pero no lo estás y cada vez que llega la navidad ostras cada vez que tengo que salir fuera ostras me he ido cuasi recuperando pero siempre he estado en el cuasi en el cuasi y eso me dicen que es sobrevivir y no es vivir entonces ya llega un punto que te cansas de sobrevivir sí aunque mi trastorno me habla bajito y me dice no deberías estar aquí pero sé que eso es la voz es la voz de la enfermedad y hay que saber también escucharla y discutir con ella un poquito discutir con ella más que taparla discutir y dialogar hay que tirar un poco de fe ciega y escuchar a las personas que te acompañan porque tú a veces no crees que vaya a valer la pena que para qué lo voy a hacer para qué voy a luchar y siempre siempre hay algo que te ayuda a mí me ayudó mucho mi perrita por ejemplo también es donde tú quieras ver la motivación si te quieres agarrar pues te agarras donde sea y si tienes manos que te quieren agarrar pues ya lo tienes todo buenas noches en el sorteo de mi día de la once de hoy la fecha ganadora ha sido nueve de noviembre de dos mil diecinueve y si tu fecha no ha resultado premiada tienes otra oportunidad con el número de la suerte que es el siete recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del euro jackpot de la once y ya sabes a todos los que jugáis a la once bien jugado en este anuncio todos tienen algo en común de luego tengo un amigo que trabaja en balai y tu amigo siempre te va a decir la verdad y claro cualquier duda si que yo pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras tú también puedes decir eso de tengo un amigo en balai y este año es nuestro setenta y cinco aniversario gracias por tu confianza por setenta y cinco años más de amistad sigue ahora veinticinco en cadenaser.com y en las redes sociales en twitter arroba hora veinticinco y en facebook hora veinticinco los podrás escuchar en muchos sitios me dieron todas las herramientas para ser libre y para hacer lo que quisiese yo jugaba con cosas que ahora siendo madre digo madre mía que miedo me daría pavor pero ella me dejaba por ejemplo en esta casa donde vivíamos había un cerezo enorme y a mi me encantaba subirme pero eran muchos metros de cerezo y me compró un arnés pero nunca como los escucharás aquí tengo delante a Elena Anaya que ha trabajado con los mejores directores de país con un nuevo barco cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres cadenaser puede que el mundo esté cambiando tanto que ya nada te sorprenda pero esto no te lo esperabas a las bravas un programa en el que cada invitado se someterá a una entrevista muy picante con cada pregunta una salsa cada vez más brava conseguirán nuestros invitados llegar hasta el final cada jueves a las 7 un programa de estreno en SER Podcast disfrútalo también el viernes en Youtube o en la madrugada del viernes al sábado a las 3 en la cadena SER a las bravas con Raúl Pérez cadena SER la radio con mejor humor cuando te registras en la app de la cadena SER tienes el poder el poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad de enterarte de lo que pasa cuando pasa y de tener siempre a mano tus vídeos y podcast favoritos regístrate el poder es tuyo app de la cadena SER adaptada a ti son las 11 de la noche las 10 en Canarias en la cadena SER hora 25 Marina Fernández se incorporan a esta hora los oyentes que han estado siguiendo por ser más la Copa del Rey que han estado siguiendo Carrusel Manu Carreño buenas noches hola Marina que tal Copa del Rey con victoria del Atlético de Madrid que ha ganado al ar entero y han empezado perdiendo 0-1 1-0 pero han acabado ganando con dos penaltis que no eran le han regalado dos penaltis uno lo han marcado otro lo han fallado finalmente el Atlético se clasifica y estará mañana junto a otros 16 equipos de primera en el sorteo donde ya entran Real Madrid Fútbol Club Barcelona Valencia y Betis habrá también 5 de segunda 6 o 7 7 de primera federación y 2 de segunda federación solo queda por jugar el NUCIA Unión Deportiva Las Palmas que ahora mismo está en la prórroga van empate a cero y además de la Copa viene hoy el presidente del CSD José Manuel Franco para hablar de la Ley del Deporte que se ha aprobado hoy por fin en el Congreso y también estamos pendientes de Pelé que es uno de los grandes de la historia del fútbol mundial que está en estado crítico o Rey que lleva ya unos días en un estado de salud bastante delicado fíjate que en los últimos 8 años de los 4 grandes de la historia del fútbol que todo el mundo ha reconocido como tales falleció Alfredo Di Stéfano en 2014 falleció en 2018 en 2016 Johan Cruyff falleció Maradona en el 2020 y vamos a ver lo que pasa con Pelé pero su estado de salud es muy crítico pendientes de cómo evoluciona Pelé Manu te escuchamos hasta luego Marina chao La ropa para mañana Jordi Carbó buenas noches buenas noches pues recomendamos mangas de camisa para mañana por la tarde como mínimo en la mitad del país y es que lo que ha sido este año parece que no quiere dejar atrás a finales de año el tiempo tan cálido tan temperatura siempre por encima de la media y es que la situación que mañana va a empezar se alargará hasta el lunes y supondrá que en prácticamente todo el Mediterráneo todas las provincias del Mediterráneo también en Canarias máximas de más de 20 grados y los puntos que cuando sopla el poniente fuerte más se nota en la comunidad valenciana por ejemplo máximas alrededor de los 25 pero es que mañana también en el Cantábrico superaremos los 20 solo un poco de frío a primeras horas de la mañana precaución con las nieblas que serán densas en el interior y de los pocos sitios del país donde mañana y los próximos días va a hacer algo parecido al invierno en Galicia allí lluvia y viento Jordi gracias hasta mañana hasta mañana dos cositas la primera me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte la segunda yo me voy a la Mutua vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 5555 por esta y muchas cosas más vente a la Mutua condiciones en Mutua.es en estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión cocinaré para 32 con un extra de ilusión dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros el 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11 dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad mañana mismo podrían estar ya publicadas en el BOE las reformas de la sedición y de la malversación con todo el ruido que han provocado y con cierto impacto ya además en las encuestas en las expectativas de voto para el PSOE el CIS rebajó ayer a dos puntos la distancia que según su barómetro separa el PSOE del PP y hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado otro estudio una macro encuesta sobre intención de voto a nivel autonómico de cara a las elecciones de mayo del año que viene con el debate sobre estas reformas también de fondo según este sondeo el PSOE retendría Aragón Navarra La Rioja o Castilla-La Mancha el PP haría lo propio en Murcia aunque sí peligran algunos gobiernos socialistas importantes y en Madrid en la Comunidad de Madrid mejoran las perspectivas para la izquierda por ahí empezamos el repaso a los resultados de este barómetro del CIS Javier Alonso buenas noches buenas noches y casi todos los escenarios son posibles tras el 28 de mayo en la Comunidad de Madrid según el CIS incluso que Ciudadanos vuelva a entrar en la Asamblea lo que no contempla en ningún caso este estudio es que Ayuso pueda prescindir de Vox si quiere repetir aunque la presidenta cuestiona los resultados hoy la lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezano reparte ilusiones entre la izquierda de no creer el CIS da al PP entre 55 y 67 diputados y no descarta que la izquierda pueda desalojar incluso a Ayuso además rompe el empate técnico en ese bloque entre más Madrid y PSOE a favor de los socialistas Unidas Podemos por su parte no acusaría la ausencia de Pablo Iglesias y podría incluso mejorar los resultados que obtuvo el fundador de Podemos en 2021 Mónica García Juan Lobato Alejandra Jacinto se consolida la tendencia que ya anunciaban otras encuestas y es que el efecto Ayuso era eso un efecto y que se ha pinchado contentos con con que se valore que el partido socialista es el relevo claro Isabel Díaz Ayuso con esta situación las fuerzas progresistas no pueden conformarse con seguir siendo oposición al gobierno de Ayuso quien si retrocede claramente es Vox aunque la encuesta no recoge aún los efectos de la prórroga presupuestaria pero si la crisis sanitaria madrileña de hecho la encuesta dice que casi uno de cada tres ciudadanos aquí está muy insatisfecho con su servicio sanitario más que en cualquier otra comunidad el CIS también refleja la polarización que despierta la figura de Ayuso a la hora de valorar la situación general de la región en Extremadura en Extremadura el socialista Fernández Vara corre el riesgo de perder el gobierno así se extrae al menos de la encuesta del CIS que otorga una horquilla de entre 26 y 35 escaños al PP cuatro más que los 31 que tiene en la actualidad y de entre 24 y 32 al PSOE que conseguía 34 en las últimas elecciones Unidas Podemos obtendría entre 0 y 6 Vox entre 0 y 5 y Ciudadanos entre 0 y 2 escaños La mayoría absoluta de la Cámara de Representación Extremeña está en 33 diputados por lo que de darse estos datos la popular María Guardiola podría ocupar la presidencia de la Junta de Extremadura La batalla está muy apretada en la Comunidad Valenciana El CIS revela que si hoy se celebrasen elecciones los socialistas sacarían entre 32 y 45 escaños frente a una horquilla de entre 31 y 43 que dan los populares PSOE y PP son los únicos partidos que mejorarían sus resultados actuales sin ninguna duda según el CIS Compromís se mantendría como tercera fuerza pero el número de diputados y diputadas bajaría considerablemente de 17 pasarían a tener un mínimo de 6 y un máximo de 12 también bajaría Unides Podem de 8 a entre 2 y 6 y Ciudadanos los Naranja ahora tienen 13 y podrían quedarse incluso fuera del Escorts aunque la parte alta de la horquilla les da 5 diputados autonómicos Vox se mantendría tienen 9 y el CIS les da entre 4 y 11 con todo y sumando por bloques la izquierda parece tener más opciones de reeditar el gobierno Información de Javier Alonso José Antonio Ruiz y Ana Galarza Jesús empiezo por ti ¿Qué lectura haces tú de este CIS de cara a las elecciones de mayo del año que viene de las que vamos a hablar mucho mucho en 2023? Pues en principio yo creo que hay que mantener mucha cautela porque haber habido por lo menos dos o tres datos que a mí me han sorprendido y que he intentado consultar con algunos expertos demoscópicos y a ellos también les ha sorprendido y pongo dos ejemplos que en la comunidad valenciana se dé una horquilla a Unidas Podemos de dos a seis escaños es muy sorprendente porque si alcanzas el 5% pues tienes en el reparto ya cuatro o cinco escaños pero si no llegas tienes cero entonces sorprende esa horquilla en Cantabria claro que el partido que gobierna que el partido revilla el PRC caiga a cinco escaños desde 13 o 14 es muy sorprendente no se perciben causas que justifiquen una caída tan profunda es decir hay datos bastante negativos no me atrevería a decir ahora si tienen que ver con el momento en que se hace la encuesta con las encuestas el número de encuestas realizadas en cada una de las comunidades con X factores pero bueno me parece que no deja de ser como todas las encuestas una foto instantánea con complejidades o sorpresas que no parecen justificadas en principio y que no coinciden con algunos otros sondeos aunque es verdad que manejamos muy pocos datos digamos de escala autonómica o local me parece que no sé si es porque vivimos en esta burbuja o por lo que sea que en Madrid haya una tendencia determinada cuando estamos viendo que hay desgaste que está provocando por ejemplo todo el asunto de la sanidad en el gobierno de Ayuso pues puede tener una explicación y marca alguna tendencia aunque tampoco tanta como cambios bruscos en el orden de posición de los partidos por ejemplo bueno yo creo que hay que esperar y que analizar esto con bastante cautela Elisa bueno yo la verdad es que sin haber analizado las encuestas lo que sí parece primero que quedan muchos meses y segundo que el CIS últimamente por las últimas encuestas no había acertado mucho yo no he entrado en el detalle que ha entrado Jesús pero también a mí me ha sorprendido un poco algunas de las cosas que han dicho pero vamos no me he estudiado la encuesta Lola bueno es que la política hoy en día es tan volátil que intentar avistar lo que va a pasar en mayo creo que que eso es imposible no sabemos muy bien lo que va a pasar la semana que viene efectivamente efectivamente y cuáles son los temas que van a acopar estos próximos meses de debate si va a volver a ser la economía si van a ser asuntos en fin lo que ha hecho Pedro Sánchez es intentar embutir en este último final de año todas aquellas cosas que un poco espinosas claro que le podrían complicar la vida en los próximos meses con la idea de dejar paso a debates más relacionados con otros con otros temas que le puedan ir bien como es el tema económico yo a ver me parece que ahora mismo no solo no solo es difícil aventurar lo que puede pasar sino también lo que pueda pasar con los pactos que se hagan porque claro se puede dibujar el mapa de azules y rojos en función del resultado electoral pero luego vienen los pactos postelectorales y ahí también pueden cambiar muchas cosas por citar el tema de la comunidad de Madrid me parece que Ayuso no va a tener un marco mejor que el que tuvo en las últimas elecciones o sea eso me parece lógico no solamente por los problemas que ha tenido de la sanidad sino porque aquel fue casi un marco inmejorable en las anteriores elecciones logró copar primero convirtiendo las elecciones de Madrid en unas elecciones de ámbito nacional prácticamente contraponiendo su figura a la de Pedro Sánchez en un momento de pandemia en fin tuvo unas características aquellas elecciones que le fueron muy bien y que no se no se van a repetir como es lógico en estas en estas próximas y luego está el fenómeno municipal que también creo que es interesante que no contempla la encuesta pero por ejemplo aquí en Barcelona el resultado de Barcelona va a marcar muchas cosas también por el tema del independentismo y también para los socialistas si consiguiera hacerse con la alcaldía bueno veremos qué pasa que como como decíamos y decíais todos quedan todavía muchos muchos meses dejadme que que volvamos al congreso el congreso que hoy ha aprobado la ley trans entre aplausos del colectivo LGTBI pero con una abstención más que señalada la de Carmen Calvo la socialista Carmen Calvo que estaba en el consejo de ministros que aprobó en primera lectura esta ley y que ha venido encabezando las críticas al texto tal y como ha salido del congreso hoy porque no ha prosperado la enmienda que el PSOE quería introducir para endurecer los requisitos para que los menores también generó en el registro quería que los menores de 16 años necesitaran un aval judicial esto planteaba la enmienda del PSOE no solo los menores de 14 como fija finalmente el texto que ya va camino del senado han sido meses meses de tensiones dentro del movimiento feminista dentro de la coalición de gobierno y dentro también del PSOE está por ver si sanciona a Carmen Calvo por saltarse la disciplina de voto la dirección del grupo socialista en el congreso tendrá que decidirlo hemos preguntado nos dicen que no acatar la disciplina carrea una sanción de 600 euros Mariola Lourido buenas noches buenas noches Marina Carmen Calvo siempre estuvo en contra de la autodeterminación de género pese a ello siendo vicepresidenta negoció la ley y la autorizó eso sí poniéndole un montón de problemas a igualdad fue una de las causas de su salida de Moncloa y desde que dejó el gobierno endureció sus críticas hace 10 días ya insinuó en el agora de hora 25 que la ley trans no contaría con su apoyo después de que la comisión de igualdad rechazara las enmiendas del PSOE que ponía límites al cambio de sexo de los menores hoy finalmente se abstuvo y mientras los activistas el ministerio y unidas podemos estaban de celebración ella se explicaba yo acuerdo con que exista una ley pero no esta ley por eso no puedo coincidir con el no de las derechas que no hay tan nunca para proteger a estos colectivos he votado en un día difícil la opción más compleja que es la que hay que hacer los días difíciles lo sumo las consecuencias de mi acto siempre fue la única que se saltó la disciplina en el PSOE la mayoría del grupo se puso en pie y aplaudió la votación Carmen Calvo no aunque tampoco aplaudieron José Luis Ábalos ni varias diputadas entre ellas la portavoz de Igualdad Laura Berja en el socio de gobierno saborean la victoria Irene Montero esta cámara reconoce hoy la deuda que el Estado tiene con las personas trans también con las personas LGTBI y damos un paso muy importante para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género la ley trans todavía tiene que ir al Senado y se aprobará definitivamente para su entrada en vigor a principios de 2023 os pido un análisis rápido casi casi un titular a cada uno Lola empiezo por ti bueno yo creo que había división en el PSOE entre el feminismo dentro del PSOE sobre esta ley y al final yo creo que al final el presidente del gobierno ha sido quien ha acabado por decidir hacia donde se decantaba el voto del PSOE tomando en consideración no solo esta ley sino digamos todo el paquete que hemos visto que se aprobaba en estos días o sea yo creo que ha habido como una especie de cierto intercambio de cromos con Unidas Podemos en diferentes leyes la malversación no le gustaba a Unidas Podemos al final la ha apoyado la ley de protección animal también hoy hemos visto que la comisión la ha aprobado finalmente como la quería el PSOE si la ley del CSI te exigió Irene Montero con que se retocara en esta en cambio pues ha salido como quería Unidas Podemos en fin que ha habido como una cierta bueno pues negociación ¿no? en esta en esta prevalece mi criterio en esta otra prevalece prevalece el tuyo teniendo en cuenta además que efectivamente la posición dentro del PSOE sobre esta cuestión no era unánime ha habido efectivamente diputadas que no no la comparten pero también hay otras que si la comparten yo he hablado con algunas de ellas que si que están de acuerdo con esta ley con lo cual pues pues responde un poco a eso ¿no? Elisa si yo creo que es una ley que va a dar muchísimos problemas desde el punto de vista técnico jurídico yo por lo que he ido leyendo es una ley porque además afecta a muchísimas normas del ordenamiento jurídico que esto es una cosa que a veces no se tiene muy en cuenta en temas por supuesto de registro civil pero también de código civil de un montón de cosas que yo creo que va a tener muchos problemas de encaje muchísimas de las cosas que están ahí y que va a dar muchos problemas desde el punto de vista de la aplicación y luego yo creo hablábamos al principio de las formas ¿no? porque son importantes las formas a mí sí que me hubiera gustado un debate muchísimo más en profundidad porque yo creo que aquí yo no sé vosotros pero aquí hay muchas posiciones muy diferentes ¿no? y a mí me hubiera gustado escuchar más voces es decir pues yo que sé es que me he acordado porque creo que el PP ha apuntado algo en el congreso ¿no? con gente que iba desde digamos expertos en temas de psiquiatría o sea gente porque estas son cuestiones muy complejas ¿no? y a mí me da la sensación un poco de que esto hay que sacarlo esto hay que sacarlo o como también ha dicho Lola ¿no? un poco te cambian los cromos y digo oiga pero como sociedad no nos merecemos un debate un poquito más en profundidad escuchar voces escuchar lo que ha pasado en otros países que yo creo que también es muy interesante porque en muchos países que han aprobado también leyes muy progresistas ahora están con algunas consecuencias que no les gustan ¿no? yo creo que esto se merecía de verdad un debate más en profundidad y con más voces y no lo hemos tenido y luego un último apunte y con esto termino que es las sanciones las sanciones son un disparate o sea aquí tenemos sanciones administrativas y os recuerdo lo de la ley Mordaza ¿os acordáis de la ley Mordaza? las sanciones administrativas que se iba a derogar y por cierto no se ha derogado pues aquí tenemos sanciones administrativas también que yo creo que bordean el límite de lo que es razonable porque incluso están diciendo no si expresas una opinión si tal todo digamos lo que no sea digamos ir un poco de acuerdo con la ley puede tener unas sanciones administrativas brutales y a mí eso me parece que primero es es un problema siempre pero segundo en una ley que se supone que es a favor de un grupo de un colectivo me parece especialmente preocupante y eso sí lo quiero dejar porque creo que esto va a traer cola Jesús bueno que el debate es complejo sin ninguna duda pero que no lo haya habido yo no lo comparto iba a decir lo mismo porque es verdad que esta ha sido ya la recta final de la ley trans pero de la ley trans hemos hablado con expertos con personas que tienen efectivamente diferentes opiniones sin duda no en la radio y hay que recordar que la ley ya en su día fue rechazada por el ala socialista del gobierno de coalición se propusieron se sugirieron estaba todavía Carmen Calvo en el gobierno desde el ministerio de justicia un montón de condiciones técnicas y se asumieron y el gobierno aprobó ese proyecto de ley trans o sea el debate es complejo pero yo creo que ha habido debate y otra cuestión es que haya calado haya llegado a todos los ámbitos sociales y desde luego que deja una herida que yo creo que también porque ha habido mucho debate incluso en el ámbito privado yo creo que sí y no quiere decir que el debate esté resuelto porque efectivamente tampoco está resuelto en otros países no es sencillo me parece que sin duda avanza mucho en los derechos del colectivo trans sin ninguna duda pero tiene sus aspectos discutibles y desde luego ha dejado una herida en el ala feminista del socialismo que puede representar Carmen Calvo pero no solo es decir la abstención de Carmen Calvo yo creo que detrás ahí bueno pues no no sé cuantificarlo pero hay una sensibilidad y una posición que no coincide al 100% con el contenido de esta ley y por último lo que apuntaba Lola me parece muy destacable estamos conociendo ya llevamos tres años y pico pero debemos estar acostumbrándonos a cómo debe funcionar un gobierno de coalición una coalición es que es un consenso permanente hay que buscar decisiones de un lado y de otro de prioridades de unos y otros y en lo que sea imposible el acuerdo se está aparcando eso es lo que está ocurriendo pero en la mayoría de las cuestiones se está demostrando que se puede hacer política se puede llegar a consensos suficientes para sacar adelante desde unos terceros presupuestos a leyes muy importantes pues Elisa de la Nuez Jesús Maraña Lola García vamos a dejarlo aquí feliz navidad a los tres que ya nos escuchamos al menos hasta la semana que viene bueno no lo sé lo mismo yo doy la tabarra un poco el día de la noche buena vas a pedir vacaciones la noche buena es verdad hay que estar atentos al discurso del rey lo mismo lo mismo interfiere un poco pero deseando a todo el mundo unas muy felices navidades a vosotros también un abrazo a los tres buenas noches feliz navidad le ponemos ya al programa el punto y 25 Joaquín Estefanía Joan Manuel Serrat se despide de ustedes a quien corresponda un servidor Joan Manuel Serrat casado mayor de edad de profesión cantautor con las fuerzas de que dispone atentamente expone que mañana sin nadie lo remedia se despide definitivamente de ustedes de los conciertos en directo después de más de medio siglo rodando por el mundo y formando con sus canciones parte de la educación sentimental de varias generaciones quizá el recital de mañana medio alegre medio melancólico sea el más emotivo de su carrera a partir de ahora podremos escucharnos sus discos de siempre y en los nuevos ya que nos lo ha prometido seguirá componiendo aunque le advertimos que será muy difícil que vuelva a volver a darnos una canción novela de tal belleza como el romance de Curro el Palmo Serrat acaba de informar que no existió el tal tablao del lacio tampoco Curro el Palmo ni siquiera esa desgraciada que fue Merceditas tal secreto ha formado parte de su imaginación durante mucho tiempo Serrat como Curro el Palmo se despide del directo por Celestiales poeta músico de poetas referente ético a su pesar en tantas ocasiones no ha habido nadie que fuese defraudado ni se sintiese peor persona al salir de sus actuaciones gracias por tanto Nano Punto y 25 Y nos quedan todavía unos minutos de programa que nos hemos reservado para cerrar el día como lo empezamos con la alegría de las personas a las que hoy sí les ha sonreído la suerte Hora 25 Con Marina Fernández ¡Cambia! Hora Hora más o menos a la que va a salir el voto 11 y 20 ¡Ojo al gordo! ¡Ojo! El gordo Pina que llega el gordo ¡Atención! Y con mi 490 ¡Cuatro millones! ¡Más quiero! Sobra de ellos Mis padres que estaban en el cielo se lo pedí a ellos Me voy a comprar una casa una casa para mis hijos ¿De dónde es usted? De Perú ¿De Perú? ¿Cuántos hijos lleva? Ahora mismo en la cartera 95 ¡Ay por favor! ¿Pero y de este número? No solo uno del gordo es maravilloso es maravilloso de millones de millones de millones de millones de millones de millones y millones y millones 180 millones no me lo puedo creer es una barbaridad por peón y algo y algo nos ha costado mucho vender este número porque no gustaba y es un poco feo Sí, es un poco feo para gustos Bueno, una señora vino a cambiar uno de esos décimos porque decía que lo tenía Y lo cambió por otro Y es algo que jamás hay que hacer Muy 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 contento Estoy muy muy contento Nunca he comprado lotoría Es mi primera vez para comprar lotoría Yo no sabía ni si te hubo lotoría Argentina ganó el mundial en el 86 Y dimos el gordo Argentina ha ganado el mundial en el 2002 Y hemos dado el gordo Y luego a la tarde no sé si tendré el bar cerrado Abierto o que hacemos Pero ya verás, esto va a ser una locura ahora A mi familia la tocamos A mi familia la tocamos